Mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando tus besos me veo para ti Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Y soltan los latidos de mi corazón Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, algo grande Porque, porque sin ti, mi vida como soy feliz Todo lo que quiero sentir, mi vida no tiene raíz Tiene razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las más que escriban sobre ti Tu amor es mi esperanza y tu dimensión Por eso regresarán a ti, es mi canción Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo sería feliz Como lo soy cuando tus besos me veo para ti Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, algo grande Volverte a ver, porque sin ti, mi vida yo soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Eres todo lo que tengo No me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver ¡Suéltame!